SER PODCAST Hora 25 Deportes Con Oscar Ejido Y con toda la redacción de Deportes de la Cadena Ser Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Desde Hora hasta las 9 Os vamos a contar cómo viene la tarde de este martes 24 de agosto Un día que ha empezado con una buena noticia La reaparición de Ansu Fati El delantero del Barça Ha vuelto a entrenar con el grupo E incluso ya se empieza a poner fecha A su posible vuelta a los terrenos de juego Tras casi un año de infierno Joan Tejedor, contamos toda la noticia Hola, muy buenas Hola, Oscar, muy buenas Ansu Fati está un pasito más cerca, sí señor Hoy ha hecho por primera vez desde que se lesionó en noviembre Una parte del entreno con sus compañeros Son nueve meses y medio después Lo veníamos contando El sábado lo ratificó Koeman en rueda de prensa El plan es que reaparezca después de este parón de selecciones de septiembre Faltan tres semanas Que sean un poco atípicas Porque faltan muchos internacionales en los entrenos Pero desde el club nos insisten en que no pongamos fecha Lo que pasa es que el primer partido del Barça después del parón Es en el campo del Sevilla Es el club desde el que Ansu Fati llegó al Barça Por lo que para él sería especial Y tiene tres semanas para ver si va a poder estar para ese partido Pues después de cuatro operaciones Y de diez meses de calvario Una buena noticia para el Barça Y también para la selección española Además, en el Real Madrid Ha renovado Fede Valverde hasta 2027 Y el delantero brasileño Mateus Cuña Ya está en Madrid para firmar por el Atlético Pero la vuelta de Adán Sufati Comparte portada de Estora 25 Deportes Con la entrevista de Kylian Mbappé Con la que hemos desayunado esta misma mañana El delantero francés del Paris Saint-Germain Ha hablado en la revista Escuayer Y aunque no es una entrevista al uso antomeana Cualquier palabra de Mbappé es noticia Buenas tardes ¿Qué tal Ejido? Buenas tardes Sí, es noticia Explica que Francia no tiene la mejor liga del mundo Pero que él siente la responsabilidad De hacer mejor la liga Como jugador emblemático que es Recuerda que él es una estrella Porque su cara aparece en las calles de París Y en todo el mundo Pero que eso no le hace mejor persona Explica una charla que tuvo con Neymar Después del Mundial de Rusia Cuando le explicó que no quería pisar su jardín Que sabía que Mbappé iba a estar En la terna del Balón de Oro Por haber sido campeón del mundo en ese Mundial Pero que no quería invadir el terreno de Neymar Y tiene bastante claro que su objetivo en el fútbol Es ganarlo absolutamente todo Me da que durante esta semana A falta de 7 días para el cierre de mercado Cualquier cosa que diga o que haga Mbappé Va a ser noticia Y más si eso le acerca a nuestra liga Una liga, por cierto En la que la noticia es el liderato del Sevilla Los de Lopetegui están empatados en la cabeza con el Atleti Y el técnico del Sevilla Junen Lopetegui Emulando a su homólogo rojo y blanco Ya tiene definición para su vía cruz Y desde aquí al final de la liga Nos equivocaríamos muchísimo Si hiciéramos caso a esos comentarios Que dominan a cuenta Estamos en la jornada 2 Esto es una maratón de 38 partidos Muy compleja Nosotros, el ser capaces de repetir Lo que hemos hecho en estos últimos años Es algo histórico Ya poder repetir eso sería increíble Y pensar solamente en el siguiente kilómetro El siguiente kilómetro se llama Elche Y no hay más Partido a partido O kilómetro a kilómetro Lo que es cierto Es el gran comienzo del Sevilla Pero si hablamos de comienzos Hay que hablar Del inicio de los Juegos Paralímpicos de Tokio Que hoy son la luz Han vivido su ceremonia de inauguración Buenas tardes ¿Qué tal Óscar? Buenas tardes Pues una ceremonia sencilla Pero efectiva Con el estadio olímpico Convertido en un para-aeropuerto Y los aviones intentando despegar Mientras un avión de una sola ala Soñaba con volar Y al final lo ha conseguido Es la metáfora perfecta Para lo que es el movimiento paralímpico Y especialmente en un año de pandemia 4.400 deportistas Han desfilado por el estadio olímpico Especial atención, como no A los españoles Con Michelle Alonso La nadadora Como primera banderada Con discapacidad intelectual En nuestro país Y el ciclista Ricardo Ten Que han hecho las delicias De los allí congregados Mañana empieza la competición Con el tenis de mesa El baloncesto en silla de ruedas El ciclismo en pista Y la natación Vuelven los juegos Se ha vuelto a la vuelta ¿Y cómo ha vuelto Borja Cuadrado? Con cambio de líder Y con un Roglic combativo Que incluso ha acabado por los suelos Muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Óscar La verdad es que ha sido Un etapón camino del rincón De la victoria Con un punto clave El puerto de Almachar De segunda categoría Situado a 15 kilómetros de meta En ese puerto Atacó Primo Roglic Con el maillot rojo Y en ese puerto En el descenso Se cayó el esloveno Ha perdido el maillot rojo Lo hubiera perdido igualmente Porque un hombre de la fuga El noruego Eikin Se ha vestido Con ese liderato También ha ganado La etapa segunda Por cierto Para el australiano Storer Pero lo más destacado Como decimos Ese ataque de Roglic Que se fue al suelo Que fue el más valiente Enric Mas A rueda del esloveno Luego pudieron aguantar Y llegaron juntos A línea de meta La noticia Es que el Ineos De Egan Bernal Y Adam Yates Ha vuelto a ceder tiempo Por lo tanto Enric Mas Aunque cae un puesto Cuarto Pero cada vez con mejores Sensaciones en esta vuelta Tras la jornada de descanso La verdad es que Ha vuelto a la etapa Movidita En el rincón de la victoria Enseguida Ampliamos todo Porque tenemos poco tiempo Y mucho que contar Así que Vamos al lío G3 Asistentes La ayuda de Virginia Es tu camino Para un nuevo futuro Helping los que Qualifian Payen A la escuela Y entren Para la carrera Enseguida ¿Por qué a Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, si a De Paul le llaman De Paul, ¿Por qué a Saúl no le dicen Sol? ¿Y un apunte? ¿Por qué a Correa, puestos a llamarle, no le llaman Gürtel? ¿Puestos a cambiarle el nombre? Gürtel, ¿sí? En alemán, ¿qué más da? El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825, exprésate. Pensé que había dicho a la Gürtel, pero no, bueno, yo no sé decirlo en alemán, pero esto es Hora 25 Deportes y vamos con todo. Lo contábamos ayer abriendo este Hora 25 Deportes, el Cholo Simeone quería un delantero más y el Atlético solo ha tardado 48 horas en traerlo a la capital de España para que juegue en el Metropolitano. Mateus Cuña, Miguel Martín Talavera, ya está Madrid, cuéntanos muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Pues sí, Mateus Cuña va a ser nuevo jugador del Atlético de Madrid, ha llegado a las tres y media de la tarde, el brasileño procedente de Berlín, de Lerta, va a costar 30 millones de euros y va a firmar por varias temporadas con el equipo rojiblanco. Mateus Cuña, como te digo, ha pasado reconocimiento en la Clique Canavarra esta tarde, ya ha conocido a su nuevo estadio, ha firmado los papeles y en principio mañana podría estar incluso ya en el entrenamiento del equipo rojiblanco. Es verdad que todavía no lo ha hecho oficial el equipo Atlético, pero será en las próximas horas cuando se oficialice su fichaje como nuevo delantero del equipo rojiblanco. Lo decíamos ayer, los deseos del Cholo Simón en el Atlético parecen órdenes, así que uno del fútbol alemán que llega al Atlético y otro del Atlético que se puede ir al fútbol inglés porque Tala, Saúl aún no renuncia a marcharse de la Premier y los rojiblancos la verdad es que si se quiere ir tampoco se lo van a impedir. Sí, Saúl le ha dejado claro a su entorno que quiere salir, que cree que ha terminado ya su ciclo en el Atlético de Madrid y de hecho lo están moviendo de forma insistente en la Premier. Hay dos equipos, el Chelsea y el Manchester United, que se pueden hacer con los servicios del jugador español y como te digo, hasta el último día de mercado lo van a intentar. La fórmula, varias, complicado que llegue una oferta en forma de traspaso, por eso se puede estudiar la opción como ha pasado con Álvaro Borata, irse la primera temporada cedido y luego poner una cláusula obligatoria de compra en las próximas temporadas. En cualquier caso, como te digo, hasta el último día de mercado lo va a intentar Saúl salir del equipo rojiblanco. Al frente de la tabla en primera división junto al Atlético de Madrid está el Sevilla, que es primero por la diferencia de goles. Un Sevilla que hoy ha presentado a Rafa Mir y que ha encontrado a Fran Ronquillo, un goleador inesperado, que junto a Vinicius está al frente de la tabla de goleadores. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, con tres goles de la Mela, el Sevilla que ha hecho cuatro y no ha encajado ninguno, es líder de la tabla clasificatoria. Hoy ha presentado a Rafa Mir y va a venir otro en breve, enseguida te lo cuento, pero de momento Mir ha llegado, firma seis temporadas y no quiere ni oír hablar de que estuvo muy cerca del Atlético de Madrid. No tengo nada que hablar de otros clubes que no sean el Sevilla Fútbol Club, se han podido cruzar nuestros caminos, estoy súper contento, mi familia está súper feliz de poder estar aquí, así que yo creo que estoy en el sitio ideal. El próximo en llegar va a ser el danés del Dortmund de Laini. Ojo porque está prácticamente todo cerrado, incluso podría volar en la noche de hoy a Sevilla. Y ya hemos contado al inicio de este programa las palabras de Mbappé en Esquayer y ayer contamos el último intento de Paris Saint-Germain para renovar al francés y hasta la posibilidad de abrirse a negociar su salida, según apuntaba Radio Monte Carlo. Le ofrecían la renovación por cinco años más uno, el francés no la aceptaba y entonces dicen que el Paris Saint-Germain se abría a negociar siempre que trajera una oferta y le convenciera. Entonces así Mbappé podría salir del conjunto paresino. Y la pregunta ahora es, de cara al final del mercado, Javier Erraez, ¿hará el Real Madrid algún movimiento para acercar al francés ya al Bernabéu? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Ejido? Bueno, pues el Madrid no va a hacer ningún tipo de movimiento, salvo que el emir de Qatar, que es el dueño del PSG, le diga al Kelaifi, que es el presidente que está en París, que sí, que quiere negociar, que levante el pulgar hacia arriba y que se ponga a negociar con el Real Madrid. Si eso ocurre, si el Madrid recibe esa llamada, el Madrid sí, el Madrid quiere negociar y quiere Mbappé ya. Vendrá el próximo año, si no libre, pero le gustaría que fuera este año porque cree que lo haría rentable desde el minuto uno y creo que acierta o acertaría el Real Madrid. Lo que ha dicho Radio Monte Carlo está muy bien, pero digamos que los altavoces oficiales del PSG no es Radio Monte Carlo, sino que es Le Parisien y sobre todo Le Kip. Y esto de momento están mudos, así que hay que esperar hasta el día 31. El Madrid no pierde la esperanza, pero de momento todo depende del emir de Qatar. Y lo contábamos anoche en el Larguero y lo repetíamos porque ya lo habíamos contado que la información que manejábamos es que Mbappé, si viene al Madrid, va a ser el próximo verano y este le ha dicho ya a sus compañeros en el PSG que se va a quedar esta temporada en el conjunto parisino. Luego ya veremos qué es lo que pasa durante el próximo año porque puede acabar quedando libre y venir al Real Madrid o hasta incluso puede acabar renovando o veremos qué es lo que sucede con el futuro del francés. Lo que sí sabemos, Javi, es que en los despachos ha habido movimiento, han renovado a Fedeval Verde, uno de esos contratos de larga duración que está tan de moda ahora en el Atlético, en el Real Madrid y además puede haber salida de Asensio y ha habido lesión también. Sí, la última la lesión de Nacho Fernández es una sobrecarga. Vamos a ver si llega para el partido frente al Betis el próximo sábado a las 10. Si no llegara Nacho, jugaría David Zalaba de central y por la izquierda si llega Marcelo Marcelo y si no Miguel Gutiérrez. Son bajas seguras, Luka Modric y Toni Kroos. En cuanto a lo de Fedeval Verde, lo venimos contando aquí en la sintonía de la cadena SER, renovación hasta el año 2027. Ahora mismo es el futbolista que tiene más años de contrato con el equipo blanco. Hilo de Asensio es un rumor que viene de Inglaterra, es un jugador importante en la plantilla, pero el Arsenal dicen en Inglaterra, insisto, que les gustaría a Miquel Arteta contar con Marco Asensio. Lo que sigue siendo cierto es que cuando no hay dinero en Europa para hacer fichajes, la Premier es la única que tiene poderío económico para al menos hacer que salgan rumores o incluso negociaciones con otros equipos para fichar jugadoras de la Liga Española. Allí hay rebajas. Donde sí que hay rebajas es en el Barça, porque después de Piqué y de Jordi Alba, hoy Joan Tejedor ha habido una reunión dos por uno para seguir rebajando las fichas del resto de los capitanes del conjunto azul. Rana, cuéntanos. Sí, con los dos que quedan, con Sergio Busquets y Sergi Roberto, los lleva el mismo representante. Por lo tanto, reunión esta mañana en la Ciudad Deportiva, que ha valido por los dos. En el caso de Busquets, que le quedan dos años de contrato, se le aplicará la misma fórmula que a Jordi Alba, rebaja de una parte del salario y diferimiento de otra. Y Sergi Roberto acaba contrato esta temporada, negocia una renovación a la baja. La previsión es cerrarlo todo, si es posible, esta misma semana para luego ya empezar a atacar otros salarios altos como Griezmann, Coutinho o incluso un Tití, que como contábamos ayer, se vuelve a negar en redondo a salir. El jueves es el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero antes hay que conocer todos los equipos que van a estar en el bombo. Eso juega varios partidos de la vuelta de los playoffs de Liga de Campeones y algunos partidos, Bruno Le Mane, tienen buen cartel y empiezan en nada. Hola, ejido, muy buenas. Sí, se juega, por ejemplo, un PSV Benfica. Los dos son campeones de Europa históricos. Ganó el Benfica, recordémoslo, por dos goles a uno en la ida. Ludo Goretz Malmo con ventaja 2-0 para los suecos y el Ferenbaros John Boyce ganaron los suizos con el John Boyce por 3-2 en la ida. Los tres arrancan a las 9, mañana en la misma hora, mismo horario, Shakhtar Mónaco, Dinamo de Zagreb, Sheriff de Tiraspol y Salzburgo-Bronbi. Además de esos partidos de la Liga de Campeones, Bruno, fuera de España hay noticias y las hay en Inglaterra, por ejemplo, donde empiecen a mirar con lupa los compromisos internacionales en los países donde hay más casos de COVID. Y curiosamente, para todos hay que cruzar el charco. Sí, por unanimidad, los clubes de la Premier han acordado no ceder a futbolistas internacionales que pertenezcan a países que están en la lista roja COVID, es decir, que tengan muchísimos enfermos de COVID en sus hospitales. Ojito, porque países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay están en esta lista. Hay partidos internacionales importantísimos de cara a clasificarse en el Mundial de 2022 para estas selecciones. Egipto, por ejemplo, de Mohamed Salah también está en esta lista. Ahora son partidos de clasificación, pero lo más importante, Óscar, es que en enero hay Copa de África y hay muchísimos países africanos que están en esta lista. Pues veremos qué es lo que pasa con esas listas. De momento, la Premier empieza ya a mirar con dudas las salidas de sus jugadores a los compromisos internacionales. En cuanto a los movimientos de mercado, en Valencia, Carlos Martínez, la llegada de Marcos Andrés sigue enquistada por la salida de Canguilli. No, pero te puedo decir y avanzar ya mismo, Óscar, que el acuerdo ya es total entre el Valencia y el Valladolid para el traspaso de Marcos André. Marcos André ya es, a esta hora de la tarde, jugador del Valencia. Hace unos minutos han llegado a un acuerdo ambos clubes, habían acercado posturas durante los últimos días y hace unos minutos, como digo, han cerrado el traspaso en 8 millones y medio de euros, que es lo que le cuesta al Valencia el fichaje del delantero brasileño Marcos André y el Valladolid además se guarda un porcentaje de una futura venta. Como dices, lo que sí que está enquistado es la posibilidad de inscribir a Marcos André porque ahora mismo el Valencia no puede hacerlo. Tiene un jugador que no puede inscribir y que no podría, por lo tanto, jugar el próximo viernes contra el Deportivo Alavés hasta que no se marche Kang In-Li el Valencia para que se marche el surcoreano ha utilizado el comodín de Jorge Méndez que lo ha intentado colocar en el Mónaco en el Sporting de Braga esta misma mañana en el Wolverhampton pero ninguna de esas opciones le convence a Kang In-Li que de momento sigue siendo jugador del Valencia y hasta que no se marche Kang In-Li no hay plaza de extracomunitario para inscribir al ya jugador del Valencia insisto Marcos André En resumen, el jugador es del Valencia lo que no se sabe si va a poder jugar el fin de semana o después del parón de selecciones con la salida de William José en la Real Sociedad Roberto Ramajo lo que hace ahora el conjunto de Donostierra antes de que se vaya es buscar sustituto ¿lo tiene ya? Sí, lo tiene ya lo ha encontrado de hecho está ya en San Sebastián se llama Alexander Sorlot es un delantero noruego de 25 años internacional con su selección absoluta y además de 1,94 de altura es decir una torre que llega del RB Leithpig ya está en Donosti mañana va a pasar el reconocimiento médico después firmará su nuevo contrato y simplemente faltan pequeños flecos para que sea oficial sucesión por una temporada con opción de compra cifrada en 8,5 millones de euros El Celta de Vigo empataba anoche en el Sardar con Osasuna con un penalti parado por su portero Matías Dituro y hoy Polamontes tiene nueve delanteros brasileños que ha llegado a Vigo para firmar por el Celta Ya está en Vigo Thiago Gallardo y es cuestión de horas que el club Vigues lo haga oficial que se convertirá en el cuarto reforzo del equipo de Chacho Coutet desde el anterior de 72 años llega cedido del Inter de Porto Alegre equipo en el que coincidió con el Chacho y en esa temporada marcaba 17 goles con el nuevo entrenador había perdido protagonismo espera poder recuperarlo aquí en Vigo por cierto Kevin Vázquez tendrá que estar un mes de baja el diagnóstico tras el partido de ayer y su lesión fractura del malar Y además hemos tenido en Nico Cruz varias presentaciones y alguna salida curiosa lo ponemos todo en orden Sí, lo más llamativo de hoy ha sido lo del Elche han presentado más Karel que ha dicho que era el momento de volver a España después de 5 años en Alemania que está listo para jugar desde ya pero lo chocante ha sido el despido de Nico Rodríguez el director deportivo ilicitano a una semana del fin del mercado y tras 27 meses en el cargo en Cádiz ha hablado un Florín Andone que lo único que ha pedido es no lesionarse porque lo ha pasado realmente mal dice y ha reconocido que tiene muy claro por qué llega el equipo porque es un equipo que es muy trabajador un equipo muy peleón el estilo del equipo y el estilo de jugador que soy yo yo creo que puede congeniar bastante bien otro jugador que llega con una idea clara la de sustituir a Cucureya en el Getafe es Jakub Janto un centrocampista muy polivalente que ya debutó ante el Sevilla incluso antes de ser presentado hoy se ha mostrado muy agradecido a Michel hemos hablado antes del partido y durante durante el segundo tiempo también quiero ringraziar a él porque el primer día he venido y me ha ayudado con todo y el próximo y el próximo puede ser Florentino Luis medio centro de 22 años del Benfica que llegaría cedido según el diario portugués Record nunca me gusta pues así está el resto de movimientos del día del mercado en la liga española y como ya ha terminado la segunda jornada en primera división vamos a empezar a mirar ya a la tercera una jornada en la que el rayo José Palacio está apurando para meter gente en su estadio eso sí vamos a ver si las obras de Vallecas se lo permiten muy buenas hola que tal muy buenas la gran duda era si iba a poder jugar ese rayo rayo Vallecano Granada el domingo a las siete y media de la tarde en el estadio de Vallecas hoy ha habido una reunión a tres bandas entre el club la comunidad de Madrid que es la que está haciendo las obras de reforma del estadio de Vallecas y la liga de fútbol profesional en la que esas dos últimas partes la comunidad y la liga han forzado al rayo Vallecano a que se juegue el domingo en Vallecas el rayo era el único que no quería que se jugara está la grada de albufera prácticamente impracticable ahí no van a poder entrar aficionados las otras dos gradas van a tener aficionados pero la capacidad va a ser en torno a las tres mil personas el problema va a ser el césped llevas apenas unas horas puesto veremos si los hombres de Iraola van a poder entrenar en los próximos días pues el rayo Vallecano que unas semanas por una cosa y otras semanas por otra acaba siendo noticia durante todos los días finalmente un rayo que juega el domingo a las siete y media contra el Granada una tercera jornada que empieza el viernes a las ocho de la tarde con el Mallorca Español dos equipos recién ascendidos a primera división y que continúa a las diez y cuarto con el Valencia Deportivo a la vez lo que continúa en la cadena SER es hora veinticinco Deportes nos queda todavía la segunda el ciclismo el gol muchas cosas por contar pues terminó la segunda jornada en la primera división y terminó también la segunda jornada en la segunda división y José Antonio Duro ya es pronto todavía pero vamos empezando a ver algunos detalles interesantes que nos dicen cómo va a ser quizá el resto de la temporada sí sobre todo lo del Huesca que más que un detalle es un equipazo lo volví a demostrar este fin de semana ante el Cartagena el equipo de Nacho Ambride que tiene digamos argumentos para pensar en grande pasa algo parecido tanto con el Almería que ha empezado muy bien ganando los dos como con la Ponferradina que son los tres equipos que suman los seis puntos y por cierto Juan Portetaro iraní que tienen los bercianos Amir se llama porque es de los nombres que más destacan en este inicio además de la jornada lo de Leibar incapaz de puntuar y de marcar precisamente perdió 0-1 en Ipurua ante la Ponferradina y es la otra cara en los equipos de arriba del día dos fichajes lo han adelantado los compañeros de Radio Club en Tenerife Enrique Gallego es el 9 del conjunto blanquiazul ya lo es dos temporadas en la isla es un fichajón mejor de lo esperado diría yo para Ramis ojo los compañeros de Valladolid apuntan a Cristo González y a Sergio León para ser fichados según se marche Marcos Andreal Valencia y la otra incorporación del día es la de Gáiz Calarra Zaval que después de su paso por Zaragoza va a jugar de nuevo cedido esta vez en Lezama en el Amorevieta así está la segunda división que de momento descansa hasta el próximo viernes donde hubo descanso fue ayer en la Vuelta Ciclista a España y dicen que siempre tras las etapas o tras las jornadas de descanso suele haber sorpresas hoy era una etapa que aparentemente sobre el papel parecía normalita pero al final ha sido más movida de lo que esperábamos así que nos vamos a Málaga al rincón de la victoria vamos a Málaga a ese rincón de la victoria para contar todo lo que ha sucedido en esa décima etapa de la Vuelta Ciclista a España donde Diego Marquinez hemos tenido cambio de líder ataque del líder caída del líder vamos casi de una etapa entretenidísima muy buena Sí la verdad es que más de lo esperado había una fuga que tenía toda la pinta de llegar a la línea de meta por detrás el equipo del Jumbo pretendía regalar además el Mayotte Amarillo que se ha puesto un noruego Christian Eikin un modesto del pelotón pero es que en el único puerto de la jornada ha salido como un auténtico meteoro el Mayotte en rojo un primo Rolly que está demostrando que es el hombre más fuerte de la carrera ha coronado en solitario y en el descenso se ha caído no ha sido nada importante chapa y pintura se le ha ido la rueda ha ido derrapando o resbalando sobre su cuerpo hombro derecho por el asfalto pero bueno sin ningún tipo de problema se ha vuelto a montar encima de la bicicleta ha sido atrapado por algunos de los favoritos que venían por detrás y ha cruzado la línea de meta en principio repetimos no tiene que tener ningún problema ah a todo esto Storer ha ganado la etapa este chaval australiano que es la segunda victoria parcial que consigue en esta vuelta a esta España y el noruego Eikin es el nuevo líder de esta vuelta con 58 segundos de Roglic y también por delante de Enric Mappos ha acudado que podía haber sido peor porque si Roglic no se llega a caer lo mismo hoy el español hubiera perdido algo de tiempo en la meta pues sí la verdad es que ha sido un final realmente impredecible bueno el propio Roglic ha dicho que por qué no iba a atacar que sin riesgo no hay gloria es una frase también que le ennoblece y que habla muy bien de lo que ha hecho más allá de que se haya terminado acabando en el suelo y un Enric Mappos que bueno ha reconocido que el ataque les ha pillado desprevenidos pero advertía que ya sabían todos que era un final complicado esto es lo que nos decía Enric emoción, emoción pero nosotros mucho peligro no queríamos decir nada pero sabíamos que era una una bajada muy peligrosa y sabíamos que quien a ver quien lo intara y se pasara un poco pues resbalaría porque estaba ya te digo muy 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 peligrosa si ves las imágenes yo iba detrás súper cuadrado porque iba súper súper con mucho cuidado para pues para eso para no caerme eso es lo que ha sucedido hoy ojo mañana la etapa Oscar recorta pero muy peligrosa son 133 kilómetros sale de la provincia de Málaga todavía desde Antequera con final en Valdepeñas de Jaén que es un duro realmente espectacular han ganado corredores como Igor Antón como Purito Rodríguez como Dani Moreno a eso de las 5 y media final de etapa y tal vez cambio de líder pues veremos que es lo que ocurre junto a Íñigo y Borja el comentarista de la cadena será en la vuelta Roberto Torres Robert tú lo dices siempre mucho después de las jornadas de descanso hay sorpresa lo de hoy ha sido divertidísimo si ha sido divertidísimo para casi todos sin embargo Roglic le hemos visto que se ha enganchado se ha caído se ha hecho daño y bueno de momento parece que no tiene nada los más beneficiados pues Movistar han llegado con el líder han sacado tiempo a los demás y bueno y no se han caído porque ha perdido tiempo también Bernal 37 segundos en la línea de meta gracias a Íñigo a Borja y a Roberto Torres hoy volví a la vuelta y han vuelto los Juegos en Tokio en este caso los Paralímpicos ya hemos hablado de la inauguración así que hablamos ahora Sonia de lo que nos espera mañana en ese primer día de competición si esta próxima madrugada comienza ya la competición y las opciones de medalla para la delegación española pasarán por la piscina empieza la competición para Nuria Marqués en el 400 libre para Tony Ponce en el 200 libre y para Íñigo Llopis en el 50 libre además de otros muchos nadadores empieza también el tenis de mesa con la fase de grupos la competición en el ciclismo en pista con la persecución en tándem y también el baloncesto en silla de ruedas primer partido para el equipo masculino actual plata paralímpica y España se enfrentará a Corea Gracias Sonia enviada especial de la cadena Sera esos Juegos Paralímpicos de Tokio en baloncesto con el comienzo de la liga todavía de fondo ya vuelven Isabel Pacheco algunos equipos a entrenar Sí, poco a poco empiezan a volver los equipos y hoy ha sido el turno del Real Madrid el conjunto blanco ha vuelto esta mañana a Valdebebas y Pablo Lasó ha podido contar con todos sus jugadores para esta primera sesión a excepción de los que disputaron los Juegos Olímpicos y otro que también continúa con su preparación es el vigente campeón de liga el FC Barcelona que hoy ha puesto rumbo a Andorra para preparar su segunda semana de pretemporada y así que vicios ya cuenta con todos sus efectivos Corey Higgins la probito a la Nigel Eich y Alex Abrines pasaron ayer reconocimiento médico y estarán disponibles para disputar al primer amistoso del curso este jueves frente al Morabang Andorra y en lo que a los fichajes se refiere el Vasconia ha presentado hoy a Marinkovic y al italiano Simone Fontecchio y el Betis ha hecho oficial la incorporación por una temporada del ala pivot Vito Brown y ayer estuvimos pendientes Paco Hernández de John Rann en Estados Unidos al final no pudo ganar ese Northen no pudo conseguir la victoria pero John Rann se mantiene como número uno del mundo a pesar de que se le escapó el primero de los tres play-offs de la serie en el de Northen Trust en Estados Unidos era el regreso a la competición del español tras perderse los juegos por COVID ha vuelto con un buen resultado terminó tercero a solo dos golpes de Tony Finao y Cameron Smith y durante gran parte del recorrido fue líder pero en la recta final de su último recorrido perdió su pequeña ventaja y cedió el liderato a pesar de todo ahora se sitúa como uno de los golfistas con más opciones para llevarse la Fed's Cup y convertirse en el mejor del circuito estadounidense próxima cita para seguir con ese objetivo esta misma semana el BMW Championship y la que viene con el Tour Championship si hoy estuviera aquí Jesús Gallego habría cerrado este A25 Deportes con un tema de los Rolling Stones en homenaje a su batería Charlie Watts que ha fallecido hoy a los 80 años no está aquí Gallego pero sí está Tony López que con este tema con Rapsugar ha querido hacer el homenaje al batería de los Rolling Stones en nombre de Gallego volvemos a las 11 y media en el larguero con Manu Carreño hasta luego Suscríbete ahora a 25 Deportes todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde y y y y y y